ahora todo tu sentido auditivo será controlado de manera sobrenatural no te pierdes, no pierdes la calma todo en este momento está siendo controlado por la corporación musical que te pone en onda Paradise Audio Core Paradise Audio Core y la mente creativa DJ Fox Jr. junto a la animación de Lucho Calucho hacemos diferente tu farra Nuestros contactos 09-94-21-32-01 45-11-898 Paradise Audio Core Paradise Audio Core Resistance Audio Core Si nos따�орruz